El mensaje del señor Marcelo Pietro Jiménez 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 Nos parece que el tema de la autonomía universitaria está íntima, indisolublemente ligado con el tema de la vigencia plena de los derechos humanos y de la vigencia plena de una sociedad democrática. Creemos que los dos temas se refuerzan mutuamente y constituyen una plataforma de lucha por afianzar la democracia en sus diversas dimensiones en nuestros países centroamericanos. Pero también estamos celebrando algo que no se menciona en el acuerdo del SUCA y que no podemos dejar de lado en esta oportunidad, me parece que es muy importante que lo recordemos. Se cumplen también 70 años de la creación del Consejo Superior Universitario Centroamericano. Vamos cumpliendo 70 años de la creación del SUCA, la primera confederación, el primer órgano de la coordinación interuniversitaria de toda América. Es anterior a los UAL, es anterior a otras organizaciones de universidades latinoamericanas, la Confederación Universitaria Centroamericana se creó en una iniciativa guatemalteca hace también 70 años y por eso hemos pensado que además de por sus cualidades personales, por ese hecho fundamental, era fundamental que el secretario general de SUCA nos acompañara en esta oportunidad. Hemos querido celebrar este conjunto de aniversarios, estas cinturarias primeras, con una conferencia que le hemos pedido a 100 miles del Estado, intelectual destacadísimo, de Centroamérica, de América Latina, del mundo. A mí me han pedido, a mí me han pedido los responsables de protocolo, que yo haga la presentación de Sergio. Me parece que es un trabajo muy útil. ¿Cómo voy yo a presentar aquí, ante ustedes, universitarios, vuestras licencias, a Sergio Ramírez, a Sergio Ramírez de América? No necesita absolutamente ninguna presentación. El cual ya nada más señalaron, como uno de sus últimos méritos, es el primer centro americano que ha distendido con el premio Miguel de Cervantes. Pero además, objetó múltiples premios, de múltiples reconocimientos, de una obra literaria extensísima, sólida, siempre vigente, absolutamente vigente. Ahora estaba recordando hace unos minutos un libro de Sergio Ramírez, que leí hace cuatro años, un libro que se llama Tropelis y Tropelías, que todavía conozco allí, muy cerca de mí. En mi mesa de noche, diríamos, cuando estando repasando frecuentemente una verdadera maravilla. El Sergio Ramírez, además, es un referente ineludible, obligatorio, cuando hablamos de universidad en Centroamérica y en América Latina, cuando hablamos de cultura en Centroamérica y en América Latina, cuando hablamos de democracia y de lucha contra la libertad en Centroamérica y en América Latina. Sergio Ramírez, creo que no necesita definitivamente ningún tipo de presentación. Yo, más bien, no atraso su participación. Lo invito, Sergio, muy cariñosamente, muy orgullosamente, a que usted ocupe esta cátedra de Conare, que puede convertirse y va como se ha convertido, a veces, en tribuna de libertad, pero nunca se ha convertido en público o mágico. Suya es, mi querido Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.